Un leve choque entre dos unidades del transporte público Ruta 231C y 641 ocasiona intensa carga vehicular en carretera Saltillo en su cruce con calle Occidental. El leve impacto ocasionó que al menos 15 personas quedaran con lesiones leves, las cuales fueron trasladados al puesto de socorro para su atención médica. Según testigos en el lugar, la Ruta 231 no alcanzó a frenar con anticipación, lo cual provocó el impacto en la parte trasera de la 641. Al lugar acudieron elementos de la Policía de Zapopan, Secretaría de Movilidad y Servicios Médicos. Para Tráfico ZMG, Eli Jiménez.